Soy Raúl Martins, soy interiorista y llevo toda mi vida ejerciendo mi profesión aquí en Madrid. Estamos en Casa Decor donde he hecho un espacio que se llama Gato Pardo, una cocina para Arrital Italia. Estamos en la fachada principal del edificio, un edificio centenario, el Palacio de la Trinidad y este espacio es una cocina un poco inusual. Tenemos una zona de trabajo, una zona de lectura, un comedor exterior para el verano, un jardín de aromáticas... Es muy completa. Mis sitios favoritos de Madrid donde poder comprar cosas especiales, Vista Alegre, que lo tenemos en el barrio Salamanca, que es una tienda donde comprar cerámica y sobre todo porcelana portuguesa, es una maravilla. También la Galería Mira Madrid, que lo tenemos muy cerquita de las letras, es una de mis galerías favoritas y cerquita en las letras Concha Ortega, una anticuaria fantástica a la que confío siempre y me ha cedido alguna de sus piezas. Por supuesto, como recomendación, una librería. En este caso, Gaudí, que está en el barrio de Justicia, donde siempre he encontrado muchísima inspiración. Todos los libros de historia del arte, de interiorismo, de arquitectura... Madrid está de moda, es evidente, por eventos como este, que es una plataforma en la que un montón de creativos, interioristas, arquitectos, ponemos de relieve nuestro mejor hacer, nuestro talento. Hay un montón de eventos y un montón de cosas que están pasando en Madrid, así que tenéis que estar aquí.